Hola YouKnowers, ¿qué les parece? Comunicado de Cobre Panamá, Minera Panamá, First Quantum Minerals, empresa canadiense que tiene a Panamá, Vuelta Una, etcétera, en manifestaciones por todos lados. Y hoy, 13 de noviembre del año 2023, mandan un comunicado a nivel nacional y lo vamos a desglosar a continuación. YouKnow, prrrr. Entrando en la página de First Quantum Minerals, nos encontramos con un comunicado que los medios tradicionales como, ya tú sabes cuáles son, se la han pasado difundiendo sin ningún tipo de filtro, al contrario, la leen toda a favor y como siempre, apoyando a First Quantum. Escuchemos lo que dice aquí, Minera Panamá S.A. ha comenzado a reducir las operaciones del procesamiento de minerales en la mina Cobre Panamá. Cobre Panamá ha reducido su capacidad de procesamiento al disminuir la actividad de una de sus líneas de procesamiento de minerales. Mientras que dos siguen operativas. Esta reducción de operaciones se debe a un bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón de la mina. Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía que es necesario para el pleno funcionamiento y para el funcionamiento y mantenimiento de la instalación de gestión de relaves. Además, las acciones ilegales han obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques. First Quantum Minerals reconoce y respeta el derecho de protestar de manera segura y legal, por supuesto. Sin embargo, es importante destacar que las acciones ilegales en el puerto están afectando las operaciones en Cobre Panamá. Además, los bloqueos ilegales realizados por manifestantes en otras partes del país a lo largo de las últimas tres semanas han tenido un impacto significativo en la vida diaria de los ciudadanos y en la economía panameña. Según la estimación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, estos bloqueos y protestas están generando un costo diario entre 60 y 90 millones de dólares. Esta situación ha llevado a agencias crediticias como S&P, Moody y Fitch a tomar medidas negativas con relación al crédito de Panamá en las últimas semanas. Minera Panamá está adoptando un enfoque sistemático y responsable para ajustar sus operaciones en función de estas circunstancias. La salud de la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral son de suma importancia. Al igual que la gestión ambiental segura de las instalaciones y de gestión adecuada de los residuos. Minera Panamá se compromete a asegurar que se cumplan estos aspectos claves en todas sus actividades. En caso de que las actividades normales en el puerto no se restauren, la disminución del procesamiento de minerales de Cobre Panamá tendrá un impacto directo en los más de 7000 colaboradores y contratistas, así como otras 40.000 personas cuyos medios de vida dependen directamente de la prestación de servicios de la mina. Estos números representan más del 2% de la fuerza laboral de todo Panamá, lo que a su vez afecta indirectamente aproximadamente a 100.000 ciudadanos panameños. Además, la reducción de la actividad minera en Cobre Panamá también conlleva una disminución significativa en la adquisición de suministros y servicios, lo que supone una pérdida de ingresos de 20 millones semanales para más de 2.000 empresas panameñas. Cobre Panamá es responsable de aproximadamente el 5% del PIB de Panamá y representa el 75% de las exportaciones de bienes del país. Después de una década de operaciones en Panamá, First Quantum Mineral sigue comprometida y abierta al diálogo constructivo para abordar las preocupaciones planteadas por el pueblo de Panamá con el objetivo de establecer una relación a largo plazo. La empresa también se reserva el derecho de utilizar todas las operaciones disponibles para protegerse de acuerdo a sus derechos contractuales y a la ley internacional. Lunes 13 de noviembre de 2023. ¿Qué les parece? Bueno, mi opinión sobre esto que acabo de leer es que es como si fuera otra Panamá, una Panamá diferente a la que estamos viviendo hoy en día. Realmente el grado de cinismo y sinvergüenzura de esta empresa no tiene límites. Yo pensé que tenía límites, pero parece que no tiene límites, ya que todas las falacias que dicen aquí es como para meterle miedo, porque al final cierra diciendo que cuidado que nos demandan, cuidado que nos mandan a cerrar. Por cierto, en ningún momento se sienten que van a irse, sino que dice para el futuro. El comunicado habla de eso. Impresionante la manera tan cínica con la cual esta empresa se expresa con un comunicado que ha sido difundido por los medios tradicionales, como para meterle miedo y creando, por supuesto, temor y zozobra a un pueblo que ya se quitó la venda y que ya no le tiene miedo a todo el poco de falacias y tonterías que nos dice esta empresa que quiere meterle miedo al pueblo panameño. No te dejes intimidar, porque la lucha es de todo un pueblo panameño. Pero de todas maneras, quiero ver lo que tú opinas en los comentarios. Mi opinión fue esa. You know.